Canelo y Sanon de Lima son la pareja del momento y así exhiben su amor La pareja del momento, Saúl Canelo Álvarez y Sanon de Lima siguen derrochando amor en sus redes sociales, en la madrugada del 24 de junio Sanon subió a su Instagram este apasionado beso con el que le dedicó tres simples palabras a su novio, mi amor bello Canelo casi al mismo tiempo demostró lo impactado que está con la belleza de su mujer, ¿qué es esto tan bello?, donde se ve a Sanon acompañando al boxeador y ella posa con una coqueta sonrisa La pareja ha hecho oficial su relación esta semana con varios besos, al aparecer juntos por la alfombra roja durante la presentación del pugilista mexicano en Nueva York En esta instantánea Sanon velaba el sueño de su amado, después de su pequeña pero coqueta sesión de fotos, donde demostraron su amor Antes de que confirmaran su noviazgo, fue la guapa venezolana de 29 años quien daba pistas del gran romance que vivía, pues Sanon de Lima posteó esta foto con la gorra que trae las iniciales del canelo Este par de tortolitos han acaparado la atención desde hace varios días que se confirmó la relación entre ellos, esta fue la primer fotografía que subieron a su Instagram juntos, confirmando así su relación con este tierno abrazo Ambos posaron junto al fotógrafo Miguel León, que fue el cúpido de esta relación, cuando los presentó durante un viaje que hicieron ambos al Caribe Sanon de Lima apareció en Instagram posando con una gorra de la marca de Saúl Canelo Álvarez, después de que dieron a conocer que mantienen una relación Además, en las fotos que publica el fotógrafo y amigo en común que tienen Sanon y Canelo, la modelo no ha dejado pasar la oportunidad de escribirle lindos cumplidos a manera de coqueteo para su amado boxeador El lunes, la ex esposa de Marc Anthony viajó a Nueva York para estar con el mexicano durante un evento deportivo Canelo Álvarez viajó ese mismo día a la Gran Manzana para promocionar su próxima pelea y fueron cuidadosos de no tomarse ninguna instantánea juntos El coqueteo y cortejo no fue tan privado, pues los enamorados se pasaron poniendo comentarios en sus fotografías, halagando la belleza del otro Esos mensajes comenzaron a llenarse de amor Cuando se decían lo mucho que se aman Lo que ha hecho tan polémica a esta relación, es que la guapa modelo se dice perdidamente enamorada del boxeador mexicano Cuando tiene tan solo cuatro meses de haberse divorciado de su ex Marc Anthony Sanon y Marc fueron captados en mayo, viajando en un yate por Miami Marc y yo somos muy buenos amigos, lo quiero mucho, comentó Sanon en ese momento Aunque se conocieron en 2011, ellos decidieron darse el sí hasta el 2014 La historia de amor de Sanon y el puertorriqueño finalizó poco después del polémico beso que protagonizaron Marc y Jeló durante un concierto de los premios Grammy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video